Sexto, Julián, me imagino que al final contento viendo lo que había por arriba, complicado, ¿no? Sí, la verdad es que los gallos de pelea estos que hay aquí, que llevan años ya corriendo con estos coches, es imposible. Eso es, vamos, antes de empezar el rally ya lo sabíamos. Nuestra guerra era, pues, nada, 6 kilómetros con el coche y ver la pena impongo, porque estábamos ahí conmigo desde esta mañana y los tiempos más o menos íbamos calcando uno uno, otro otro y tal, los tramos y tal, y íbamos todos los días jugando a Ratoña y al Gato. Ya para el primer bucle de la tarde teníamos problemas con el cambio y, bueno, empezamos a meter unas pequeñas diferencias y ya no había solución, problemas que pudimos solucionar para el último bucle, pero bueno, ya no habían ruedas y nuestra intención era también el de minar y, nada, felicidad a Enrique y a los grandes ahí, que también había una lucha bonita ahí en la cabeza y, nada, hasta el próximo rally. Viendo las diferencias con Mingo, me imagino que terminas ahí, aunque Mingo haya terminado por arriba, optimista de cara al futuro, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hemos llegado, sabemos que, bueno, con el sistema de las ruedas, el rally de Maspaloma del año pasado, que era la toma contra el tren del coche, pues veíamos que el coche no gastaba ruedas, pero, claro, no gastaba ruedas porque tampoco los tirábamos. Ya hoy vemos que hay que poner ruedas, más ruedas y significa que íbamos más rápido, ¿no? Y también un comodín este que tenemos es que podemos usar también la gasolina huella, hemos estado haciendo los rallies con 98 y, bueno, en el futuro creo que estamos ahí. Creo que estamos ahí.